Sur de Eusa Ciudad, porque un lamentable accidente de tránsito le quitó la vida a un hombre de 61 años que al parecer perdió los frenos de su vehículo, esto es materia de investigación, pero terminó estrellado contra el portal del 20 de julio, contra el muro de seguridad, en una pendiente que al parecer generó este accidente. A las 10 de la noche este taxi al parecer quedó sin frenos cuando descendía por la empinada pendiente de la calle 31 a sur, parte alta del portal 20 de julio. Una vez se presentó el choque, vecinos alarmaron a los organismos de emergencia, que al llegar al sitio intentaron maniobras de reanimación al conductor, que finalmente no respondió y murió en el lugar. El fuerte impacto, producto de la empinada calle, dejó sin vida al hombre de 61 años de edad. Nosotros al momento, yo escuché cuando estaba ahí haciendo mis tareas, escuché que el sonar cuando un carro baja todo el océano y el señor bajó pitando, porque bajó sin frenos. Yo lo único que escuché es que estaba pitando, pitando, pero no me percaté ni nada, me percaté ya porque empezaron a pasar todos esos buses y ya me asomé y dije, pues vea el accidente ahí abajo. Como Luis Molina, fue identificado el conductor que segundos antes, pitando, intentó evitar que alguien se atravesara en el camino, pues advertía la tragedia. Al momento otro fue que el cacharrazo y yo me asomé que vivía en mamá en la terraza y no que el señor se había muerto, que había bajado sin frenos y que se le partieron las piernitas. Esta es la calle 31 a sur por donde bajó don Luis en su vehículo taxi. Al parecer quedó sin frenos y la pendiente lo llevó a estrellarse contra el portal del 20 de junio. El Cuerpo Técnico de Criminalística de Tránsito de Bogotá realizó el levantamiento del cuerpo. Las hipótesis son materia de análisis, son los a través de la investigación que se determina qué fue lo que ocasionó que esta persona perdiera el control de su vehículo y terminar allí causándole la muerte. La carrera tercera estuvo cerrada durante dos horas, generando desvíos en el sector. Los peritos en materia de movilidad son los que determinan si este vehículo tenía alguna falla mecánica o no. La investigación determinó las verdaderas condiciones del vehículo que llevó al trágico desenlace.